Hola, hoy desde los talleres creativos para mayores, que organiza la Concejalía de Servicios Sociales del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, vamos a realizar un plato para poner el pan, unas hojas pintadas, porque después vamos a decorar una mesa de navidad. Y con estos elementos, pues vamos a intentar que quede lo mejor posible. ¿Qué materiales necesitamos? Bueno, pues un platito de cristal pequeño, servilletas, en este caso es con motivos navideños, pero si lo queréis con otros motivos también lo podéis hacer, pintura, pinceles, una esponja, una lija que puede ser de taco o de hoja, barniz en spray, cola blanca, tijeras y después para la hoja, para las hojas, hemos cogido estas en la calle, ahora hay muchas, son secas, las hemos limpiado y después las vamos a pintar de dorado. Bueno, pues yo he elegido esta servilleta, entonces lo que vamos a hacer es tomar medidas con el plato, pero dejándole un dedito más o menos alrededor, cuidado de que no salga el filo. Bueno, entonces los recortamos, las recortamos, la servilleta, le vamos a quitar después las dos capas que tiene, o tres, por debajo, y después todo lo que sobre ya lo vamos a quitar con la lija. Bueno, entonces le damos la vuelta al plato puesto que lo vamos a pegar por ahí, entonces le vamos a quitar las capas a la servilleta, lo volvemos a poner, le vamos a echar cola blanca, si veis que está muy espesa, le podéis echar un poquito de agua, ¿vale? Aunque os quede blanco no os preocupéis porque después se le va, cuando se seca, se le va el color, queda transparente. Echamos un poquito más, que no quede mucho, los vais extendiendo bien. Si veis que habéis cogido mucho, le quitáis. Bueno, y una vez que ya está, ponemos el plato encima, le damos la vuelta, y con el dedo le vais dando del centro hacia afuera, que quede bien pegada. Una vez que está hecho esto, con cuidado le vamos a echar otra, mira, aquí ha quedado otra capa, se la quitamos, que no hay problema, procurando que no queden, que no queden arrugas, o las menos arrugas posibles. Ya está. Vale, y ahora le vamos a echar otro poquito por encima. Lo vamos a dejar secar. Todo esto también nos protege el plato, el plato y la servilleta. Cogemos un poquito más. Y bueno, lo vamos a dejar secar dos horas o, bueno, el tiempo que veáis que está seco, ¿vale? Va a quedar así, pero bueno, luego recortaremos el sobrante. Bueno, ya está seco el plato, hemos recortado el sobrante, pero ahora vamos con una lija de esta forma, de dentro hacia afuera, vamos a ir cortando así. Y así nos va a quedar un corte perfecto. Como veis, se va cortando muy bien. Puede ser con esta lija o con otra. ¿Veis? Va saliendo así. Pero siempre en este sentido, porque si lo hacéis en el otro, levantáis el papel, la servilleta, y no interesa, ya que está bien pegada. Bueno, como veréis, ha quedado muy bien. Si veis alguna imperfección, pues bueno, le volvéis a dar, pero ya está. Siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues con una esponja, vamos a pintar de dorado toda la parte de atrás del plato. Cogemos así, y vamos pintando. Como veréis, va quedando así, va cogiendo el color dorado. Se le pueden dar dos capas. Dejáis secar entre capa y capa. Y luego el filito, también le vamos a dar con un pincel pequeño. Y es que con esponja queda bastante bien. Bueno, tenéis cuidado. Y vamos a dejar secar esta capa. Bueno, podemos pintar ya también el filo con un pincel, o lo dejamos secar. Le vais dando así, para que quede más curiosito. Y así lo vamos pintando todo. Bueno, así nos quedaría el plato pintado, y ahora lo vamos a proteger con un poco de barniz. Le echamos una capa, un poquito, y lo dejamos secar. Y ahora, ya que estamos con la pintura dorada, vamos a pintar una hoja. La vamos a pintar por aquí, y por el revés también, para que quede mejor. Lo dejamos secar entre capa y capa. Y ya veréis lo que nos va a adornar la mesa de Navidad. Son materiales sencillos, y que decoran mucho. Entonces, lo dejamos secar también. Previamente, tenéis que limpiar la hoja, porque son recogidas de la calle. Y están manchadas. Así nos quedaría con una primera capa. Después ya le damos otra capa, y la pintamos por el revés. Vamos a dejarlas secar. Así nos quedaría. Ya están pintadas. Y los platos, tenemos los dos modelos. Ya está seco el barniz, y hemos aprovechado la misma servilleta con distintos motivos. Entonces, ya veis cómo quedan, por delante y por detrás. Y ya veremos cómo decoran nuestra mesa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!